Código rojo, código rojo, cierren las puertas inmediatamente. Era mi directora dando instrucciones por el altavoz. Código rojo significa que hay un sujeto armado en la escuela o cerca de la escuela. Me subió la adrenalina y mis manos empezaron a temblar, pero como tenía 30 estudiantes que proteger, respiré profundo, encontré mis llaves, cerré la puerta, cubrí la ventana, apagué las luces y encontré todas las tijeras en mi salón y las repartí. Susurrando les dije a mis estudiantes, si alguien armado entra al salón, intenten huir por la ventana. Y si es su último recurso, defiéndanse. Después de una hora finalmente escuchamos Código Verde.